¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy Cactus Tours y todo Baja California Sur se encuentra en manteles largos. Estamos festejando el primer año de Choyerito, el primer y único camello nacido aquí en Baja California Sur y lo queremos compartir contigo. ¿Verdad muchachos? ¡Sí! Choyerito es un ejemplar dromedario nacido en tierras subcalifornianas el 7 de febrero de 2021, pesando 35 kilos y midiendo 70 centímetros de altura. Al igual que todos los dromedarios, Choyerito nació sin joroba y sin dientes. Sus primeros pasos fueron a las 4 horas de nacido y tomó su primer calostro poco tiempo después. A un año de su nacimiento, Choyerito ya es un camello juvenil que pesa 130 kilogramos y mide unos 70 aproximadamente. Alrededor de los 5 años, será un adulto que puede llegar a pesar una tonelada y medir hasta 2 metros y medio de altura. Entre los 3 y 4 meses de nacido, comenzaron a brotar sus dientes deciduos. Choyerito sigue siendo amamantado por su mamá, pero con menos frecuencia, ya que ahora prefiere alimentos sólidos como alfalfa, maíz, avena y principalmente zanahorias, las cuales son su alimento preferido. Aunque sigue apegado a su mamá, al año y medio esperamos que sea completamente independiente. Choyerito es el alma de la familia Cactus Tours. Es un dromedario muy sociable que le encanta jugar con todos los camellos y en especial con Remy, quien es su compañero de juegos. Es un año mayor que él, pero se complementan perfectamente en todas sus travesuras. Acompáñanos a festejar su primer cumpleaños. Un, dos, un, dos, tres. Hola, hola, miren quién llegó. Vamos a recibir al mariachi. Muchachos, bienvenidos, buenos días. Vamos a cantarle al compañero. ¡Sí, señor! 5G. 122 1002 En la pila del bautizo cantaron los reyes señores La bien amaneciera y a la luz del día volvió La bien amaneciera y a la luz del día volvió ¡Feliz cumpleaños a nuestro reino!